Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, bienvenidos a un nuevo video, soy Francisco Ruiz una vez más y como veis ya estamos con la reviep y unboxing de un nuevo terminal Android que nos ha llegado a la relación de Android 6 en este caso de la tecla X10 3G, una tablet Android Lollipop que por apenas los 105€ nos ofrece un gran rendimiento y unas buenas especificaciones técnicas una tablet que es de 10,1 pulgadas y que es capaz de insertar una tarjeta micro SIM para tener conectividad allá donde estemos y bueno que a continuación pasamos con la extensa reviep de Android 6 bien, como siempre vamos a empezar haciendo el desempaquetado o unboxing de esta tecla X10 3G como veis, en primera instancia tenemos aquí bien enfundada la tablet que bueno, nada más sacarla de su funda, vemos como no es una tablet que sea una tablet finita es una tablet que aproximadamente hace un centímetro o un poquito menos de grosor y que bueno, la verdad es que el acabado y calidad se ve bastante bueno y bastante robusta si seguimos abriendo la caja podemos ver como tan solo contamos con un cable USB OTG el cable para la carga, en este caso me ha llegado sin cargador de pared se puede utilizar con cualquier cargador ya que el cable este, que es un jack por este lado de acá es un adaptador de corriente, este sería para cargarlo y aquí lo podemos poner en cualquier cargador que tengamos de cualquier teléfono móvil y la carga perfectamente y aquí tenemos un cable de datos USB, micro USB y bueno, aquí tendríamos los folletos de lectura rápida, estos están en chino y el folleto de la garantía y otro folleto de lectura rápida, de inicio rápido de la tablet y esto es en sí lo que traería la tablet en su desempaquetado bien, comencemos como siempre por el aspecto exterior de la tablet una tablet que se ve muy robusta, un acabado de, aunque sea en plástico, es un acabado de cierta calidad es un plástico aquí rugoso, vamos a quitarle el envoltorio este es un plástico rugoso, o sea, es un policarbonato rugoso que bueno, la verdad es que causa muy buena sensación vamos a empezar por las medidas de la tablet, que es una tablet de 10,1 pulgadas de diagonal o sea, tiene una pantalla de 10,1, concretamente la pantalla es resolución HD 1280 x 800 y tiene, o sea, por 800 píxeles y tiene 213 píxeles por pulgada no está mal la pantalla, lo veréis cuando la encendamos que aunque no tenga resolución Full HD ni a por estilo no se notan nada los píxeles y bueno, funciona perfectamente el sistema operativo que trae incluido es Android 5.1 Lollipop y viene con una aplicación para la descarga, para la actualización vía OTA o actualización manual, esto lo voy a enseñar ahora cuando encendamos la tablet bien, como os he dicho, la pantalla de diagonal es 10,1 pulgadas y concretamente su pantalla, a ver si encuentro por aquí que lo tengo apuntado el dato concretamente su pantalla hace 100, o sea, 153 milímetros por 95 milímetros útiles de pantalla y sus medidas exactas de la tablet son 260 milímetros por 163 por 9,6 milímetros de grosor, ¿vale? en cuanto a la tablet, ya os digo que el acabado es bastante bueno es un acabado de una tablet que no se ve, no se ve, o sea, no se ve un mal acabado no se ve como otras tablets que he podido probar que parece que se nos van a romper en cualquier momento bien, esta tablet el acabado es bastante decente y bueno, sí, lo que sí que tiene es que si podéis fijar la pantalla de seguida que la utilizamos al no tener protección anti-huellas pues de seguida se nos va a quedar marcadas las huellas pero bueno, esto es algo que tampoco en cuanto a respuesta de la pantalla y todo eso va muy bien, ahora lo veréis cuando hablamos tiene un procesador MediaTek 8392 de 32 bits y 8 núcleos a 1,4 GHz con la GPU Mali-T450 todo esto lo vamos a ver ahora en la aplicación AIDA64 y os lo comento así por encima 1 GB de RAM, que la verdad es más que suficiente para las tareas diarias 16 GB de almacenamiento interno y tiene posibilidad de incluir una microSD de hasta 128 GB como veis, si subimos, o sea, si miramos la tablet por arriba aquí tenemos el botón Power y volumen más, volumen menos y aquí tenemos la ranura para la tarjeta de memoria de hasta 128 GB y aquí tenemos la ranura para la micro SIM así que vamos a estar conectados en cualquier lugar ya que esta tablet tiene la opción de aparte de estar conectado vía datos 3G cuenta con la banda 850, 1800 y 2100 y también cuenta con la posibilidad de usarse como teléfono lógicamente no vamos a estar con esto en la oreja para usarlo como teléfono pero en el momento que lo estamos usando como tablet en el exterior pues tenemos la opción de tener insertada nuestra tarjeta SIM de poder hacer y recibir llamadas ¿qué más? si le damos la vuelta podemos ver como en este costado en el lado derecho no tiene nada en el lado de abajo tampoco tiene nada y en el lado izquierdo cuenta con el jack para los auriculares aquí os lo enseño el jack para conexión de auriculares el adaptador de corriente y el micro USB con función OTG desde aquí vamos a poder conectar cualquier pendrive que sea micro USB o con el adaptador que nos viene micro USB OTG vamos a poder adaptar o sea meter cualquier pendrive convencional cualquier teclado, ratón cualquier cosa que queramos conectar a la tablet como veis en la parte de atrás contamos con el altavoz que por cierto es un potente altavoz al contrario de otras tablets que hemos analizado donde lo peor era el sonido aquí el altavoz aunque no sea un sonido de gran calidad pero es un sonido que se oye alto y claro sobre todo las notificaciones y bueno, suficientemente para ver cualquier película como veis aquí tenemos la marca de la tablet el modelo y aquí bueno, el logo de teclas aquí contamos con una cámara que no voy a hacer ni análisis de la cámara ni nada porque no merece la pena porque son cámaras más que nada por meterle algo esta cámara es de 2 megapíxeles de resolución que bueno, la verdad deja mucho que desear una tablet no está diseñada para una cámara digamos y es una cámara que mira para emergencia porque la verdad es que no no es digna de destacar y por el contrario aquí tenemos otra cámara que esta pues sí viene bien para hacer videollamadas por ejemplo pero con muy poquita calidad ya que se queda en los 0,3 megapíxeles sí, sí, habéis oído bien tan solo 0,3 megapíxeles justito para por ejemplo hacer una videollamada por Hangouts o Skype y bueno la verdad es que no ha dado más que decir de las cámaras ya que son un puro trámite o sea vamos a meterle alguna cámara y ya está no podemos destacar como el smartphone la calidad de la cámara sino algo algo pues mira que está ahí bien vamos ya a encender la tablet que bueno os voy a enseñar como funciona esta tablet ya que es una tablet que bueno por apenas 105,49 euros vamos a disfrutar de una tablet bastante potente que va a satisfacer las necesidades de la mayoría de usuarios Android antes de que se me olvide decirle que la tablet cuenta con una una de las cosas mejores con la que cuenta aparte de su pantalla que es muy buena es su gran batería de 5800 mAh que la verdad da un gran rendimiento vamos aquí a los ajustes del sistema y como veis la batería todavía me pone que quedan dos días aproximadamente y ya la tengo utilizando pues otros dos días estamos en batería al 56% y como veis ya le he sacado una hora y media de pantalla esta batería a mi reproducción continua de vídeo y navegación por internet y tal me ha dado unas 6 horas y media aproximadamente de pantalla siempre con toda la conectividad habilitada y el brillo al máximo ya que soy de siempre tener el brillo al máximo como podéis ver como podéis ver aquí es Android puro y duro con el launcher launcher 3 que suele venir en los terminales chinos tanto en móviles como en tabletas bien si nos vamos hacia atrás vamonos a la configuración del sistema nos vamos a los ajustes y vais a ver como veis la tablet es más que fluida veis como es Android puro no se le ha añadido nada y tenemos todas las opciones que encontraríamos en cualquier Android puro si nos vamos a información de la tablet podemos ver como la tablet es la X10 3G el modelo M5K6 contamos que la versión de Android 5.1 y ahora os enseñaré como viene con una aplicación desde la cual vamos a poder recibir actualizaciones soldadas aquí como veis tenemos el logo de Lollipop y si clicamos entramos al juego del Flappy Flappy Droid vamos a clicar y bueno como veis el juego oculto de Android Lollipop el juego imposible que yo le llamo ya que para haber puesto esto que no se puede jugar a nada lo tendrían que haber dejado sin nada vamos poner un juego así oculto que es imposible vamos aquí como mucho vas a pasar dos o tres piruletas de esta pero sufriendo mucho bueno lo dejamos en anécdota vamos hacia atrás salimos de los ajustes y bueno si nos vamos al cajón de aplicaciones como veis la tablet es más que fluida la pantalla es muy buena si nos vamos al cajón de aplicaciones vais a poder ver como cuenta con dos aplicaciones integradas cuenta con alguna más aplicación integrada chino que simplemente cogiendo y llevándola hacia borrar la vais a poder desinstalar sin problema no vienen preinstaladas en sistema esto es una parte muy buena por esta tablet teclas bien tienen esta aplicación que se llama teclas bot manager vamos a clicar en ella y desde aquí vamos a controlar las aplicaciones que cuentan con permiso para iniciarse con el sistema como veis yo las he deshabilitado todas y he dejado lo básico por ejemplo he dejado la circunstancia de acción de contactos de google telegram he dejado twilight que lo tengo instalado wattpad y poca cosa más gmail inbox lógicamente y poca cosa más esta aplicación es muy buena para que controleis el consumo de la batería y lo que se inicia y lo que se inicia con nuestra tablet y después tenemos la aplicación teclas OTA desde la cual simplemente como veis aquí dos botones online update si clicamos aquí va a buscar actualizaciones que hayan disponibles como veis pone que no hay nada vamos hacia atrás y si tenemos la posibilidad de descargar una actualización ya que seguramente antes de mandarla a OTA se suban a la página web propia de teclas pues simplemente descargaremos el zip y lo haremos mediante local update esto es una cosa buena desde aquí Android 6 cuando tengamos alguna actualización disponible lo iremos informando a los usuarios de teclas concretamente de esta teclas X10 3G bien vamos hacia atrás y bueno como veis el rendimiento de la tablet es muy bueno cuenta con el sistema operativo Android 5.1 Android puro y duro no tiene ninguna modificación y por eso que la tablet funciona tan bien vamos a abrir AIDA64 y vamos a comprobar y verificar que las especificaciones que nos dicen son las correctas como veis sistema operativo aquí nos pone que es la tecla X10 3G y bueno vamos a bajar y cuenta con 1 GB de RAM de los cuales tenemos disponible 462 MB tiene de memoria de almacenamiento interno 16 GB desde los cuales nos quedan 12,22 GB disponible y en este caso yo ya tengo ocupados unos cuantos y me quedan 9,2 GB si nos vamos a la CPU vemos como es la MediaTek MT8392 de 8 núcleos a 1,4 GHz y como veis el sistema operativo es más que o sea su rendimiento es excepcional tenemos aquí la pantalla 1280 x 800 y 213 píxeles por pulgada vale nos vamos a red contamos para introducir una tarjeta SIM y WIFI como veis no tengo introducido la tarjeta WIF o sea la tarjeta SIM y en cuanto a batería tenemos una batería de 5.800 mAh la cual está al 56% después de dos días de uso y en espera nos puede llegar a una semana de uso sin usarla dejándola en espera y 3,7 voltios versión Android 5.1 de 32 bits y bueno esto es en sí la tablet la tablet como os digo para un uso normal navegación consultar nuestras redes sociales ahora mismo estoy entrando en Flipboard y como veis ninguna pega para navegar por Flipboard ahora está cargando todas las noticias vamos a dejarlo en segundo plano vamos a irnos por ejemplo a abrir Twitter y bueno una experiencia de navegación tanto en Twitter como en Flipboard más que notable es una tablet que si bien no es muy rápida en cuanto a procesamiento tened en cuenta que cuando abrimos la primera vez la página pues lógicamente se tiene que cargar como veis aquí va bastante bien el táctil es muy bueno la pantalla aún siendo resolución HD 1280 x 800 la verdad es que se ve perfectamente yo no he hecho a faltar el Full HD ni nada por el estilo y incluso he estado viendo películas y la madre bien vamos vamos a dejarlo en segundo plano vamos a abrir de nuevo Flipboard lo tenemos aquí y ahora como veis se carga más rápido aunque lo tengo puesto en modo de cargar todas las imágenes y lógicamente esto va más lento vamos a ir de nuevo a la multitarea vamos a irnos a Twitter y veis como no hay ningún problema para abrirlo una vez ya se está ejecutando la aplicación que más para usar las aplicaciones de Google entrar en el navegador vamos a entrar en el navegador y vamos a ir a la página de Android 6 vamos a clicar aquí en Android 6 y bueno para que veáis que el rendimiento de la tablet la verdad es que es un rendimiento muy bueno tener en cuenta que es una tablet que por un poquitín de más de 100 euros pues vamos a disfrutar de Android Lollipop y de una tablet realmente que puede ser una gran opción de compra para cualquier usuario de Android que lo que quiere es navegar por internet jugar algún juego casual visita sus redes sociales como veis vamos a hacer el pin to zoom y como veis no se observa ningún pin y la calidad de la pantalla como os digo es más que aceptable yo personalmente vuelvo a repetir no he hecho de menos el Full HD y esto lo que hace al tener resolución HD que por cierto es más que suficiente lo que hace es que el consumo de batería sea mucho más comedido como habéis visto aquí en el consumo de batería es una de las cosas a destacar de esta tablet que la verdad a mi de momento lo que lo tengo probado me tiene muy contento ya os digo que en reproducción continua he dado unas 6 horas y media de pantalla aproximadamente vamos a irnos al Home como veis el Home es un escritorio que viene ya instalado pero bueno podemos instalar cualquier launcher Android desde el Play Store de Google una cosa que me encontré con esta tablet es que cuando clico en la opción de contactos pues no se me sincronizaban mis contactos para ello tuve que descargar una APK extra me tuve que buscar la vida por cierto voy a dejar aquí cuando acabe la review de esta tablet voy a hacer otro video tutorial donde os voy a enseñar si tenéis el problema de que vuestra tablet Android o vuestro móvil Android que puede dar el caso los modelos chinos no sincroniza vuestros contactos de vuestra cuenta de Google aquí como lo podéis ver yo ya los tengo todos sincronizados favoritos etcétera si tenéis el problema de que vuestra tablet Android o dispositivo Android no sincroniza los contactos de Google a continuación voy a dejar el enlace a un video donde os explico como solucionar ese problema simplemente con la instalación de una APK que es el que le falta a muchas tablets Android para que puedan circunstanar su contacto bien vamos a irnos a YouTube para más que nada hacer la prueba de sonido y que veáis que el sonido de esta tablet está bastante bueno o sea es un sonido que no es un sonido de alta fidelidad ni mucho menos pero es un sonido que se oye alto y claro vamos a irnos por ejemplo al canal de Android 6 aquí lo tengo y vamos a abrir por ejemplo este vamos a subir el volumen hola que tal de nuevo amigos y soy Francis Corrín una vez más y bueno ya estoy aquí con todos vosotros esta vez con un video de un juego aunque lo voy a hacer un poco diferente como veis el sonido lejos de ser como os digo un sonido de alta fidelidad es un sonido que suena alto y claro y bueno en ambientes muy rudosos si estamos en un sitio público en un bar lógicamente no vamos si ponemos una película o queremos ver un video nos va a costar oírlo vamos a necesitar auriculares pero en ambientes como en casa y que no haya mucho ruido pues la vamos a escuchar perfectamente vamos a ir para atrás lo dejamos el video aquí y bueno vamos a ver por último rendimiento en juegos como siempre he instalado algún juego Android aquí tengo Color Switch que es un juego muy sencillo pero también me he bajado The Artiger 2 vamos a empezar con The Artiger lo acabo de descargar ni lo he probado no lo he abierto lo estoy probando aquí en directo con vosotros y bueno vamos a ver que sucede como lo mueve esta tablet que no debería tener ningún problema ya que al tener un procesador de 8 núcleos a 1,4 GHz pues tiene que estar más que capacitada como veis os digo el sonido es muy potente cosa que otras tablets que hemos analizado lamentablemente no tienen esta es sin duda una de las virtudes conjuntamente con su batería y si no es una pantalla más que decente una pantalla que no echo de menos en ningún momento el Full HD vamos a empezar el juego paso de instalar le damos a jugar empezamos el juego y bueno la verdad es que es una gozada poder jugar perdonad si a veces me ha tocado un poquito o si tengo así la voz un poco rara es que tengo un resfriado del copón vale bueno vamos allá la verdad la verdad es que es una gozada poder jugar un juego de este calibre como el de Activer 2 con este sonido y con pantalla grande nada que ver a lo a lo que nos ofrece es un terminal Android con un smartphone bien vamos como veis no tenemos que tener ningún problema y esto ya es otra cosa jugar así con esta calidad de pantalla un tacto muy bueno y un rendimiento perfecto vamos a buscar el agua aquí al menos a este vamos a empezar ahí cogemos el agua damos la vuelta pedazo bicho bueno la verdad que en cuanto al rendimiento en juegos en los que yo he podido probar incluso este de Activer 2 que necesita bastantes recursos gráficos es una experiencia de juego muy buena vamos excepcional diría yo teniendo en cuenta de que estamos hablando de una tablet que está en torno a los 100 euritos vamos a continuar y lo dicho la única pega que yo le puedo encontrar a esta tablet es en cuanto a las cámaras integradas ya os digo que la cámara delantera es de 0,3 megapíxeles y la trasera de 2 megapíxeles que bueno no quiero ni siquiera mostraros las cámaras ya que son cámaras que bueno para videollamadas y poco más no pretendáis ni grabar vídeo ni hacer fotos con la cámara en exteriores ni mucho menos ya que aparte de ser muy incómodo estar haciendo esto con una tablet la verdad es que la calidad de estas cámaras incluso en ambientes muy iluminados deja mucho que despear vale no creo yo que sea un terminal para para estar o destacar sus cámaras como veis en cuanto a procesador velocidad rendimiento pues más que suficiente ya os digo para la mayoría de usuarios Android que lo que buscan es pues echar alguna partita a un juego y sobre todo navegar por internet redes sociales y jugar a jueves por fin de manera casual y nos va a ofrecer también cierto rendimiento como podéis ver no causa ningún lag ningún no se atrapa para nada ni en cuanto a sonido ni en cuanto a gráficos se refiere si bien no es un terminal orientado para jugones está clarísimo si sois jugones y queréis una tablet en condiciones ya tenéis que recurrir a otra clase de tablet pero bueno ya veis que como gastando poco dinero vais a poder disfrutar de una muy buena experiencia Android en una tablet bien vamos a llevar aquí al escritorio nos vamos a la pantalla principal y ya para acá vamos a volver al canal de YouTube que está donde lo hemos dejado lógicamente está cargando ya que al tener solo un giga de RAM el juego ha necesitado más recursos y esto lo ha cerrado pero como veis si damos aquí el vídeo va por el mismo tiempo que lo habíamos dejado ya os digo que es una tablet que yo personalmente vamos el tiempo que la llevo de uso aproximadamente una semanita me ha encantado y lo que os digo está orientada para un usuario que busca estar siempre conectado navegar en una pantalla grande por sus redes sociales navegar por internet e incluso jugar a algún que otro juego Android como os he demostrado hace bien poquito con el vídeo este de Antiguerp 2 también tenemos vamos a hacerlo para que lo veáis podemos poner en modo portrait y vamos a jugar al juego este para que veáis que igualmente es totalmente funcional vamos a jugar a este en la última la que hayáis venga vamos empezamos con los nervios me pongo a mirar la cámara si estoy enfocando bien y se me va un poco la olla venga vamos para allá esto es un juego muy sencillo pero bueno para que veáis que tanto podemos jugar a juegos sencillos como a juegos más complejos como por ejemplo el de Antiguerp 2 vamos a darle así para que vuelva a rotar la pantalla vamos de nuevo al de Antiguerp y vamos a ver si lo ha dejado en la multitarea o lo ha tenido que matar para ejecutar otras aplicaciones como veis el juego ahora vamos a empezar de nuevo vamos a empezar desde donde lo tengamos salvado y lógicamente ha tenido que matar el juego para poder ejecutar las demás aplicaciones la pega es Giga de RAM ya os digo que funciona perfectamente bien pero lo podemos notar un poquito en la multitarea vamos a jugar y lo dicho si estoy buscando una tableta Android con buena pantalla buena batería buen sonido y bueno en general buen rendimiento y que tenga Android Lollipop pues bueno estas teclas X10 3G es una muy buena opción como veis seguimos por donde estábamos ha matado el juego pero bueno el juego se queda por donde íbamos por el último salvado lógicamente hemos salido de repente del juego y nos lo ha dejado por el último guardado como esta pantalla no la hemos acabado y lo dicho lo dicho si estáis buscando una tablet Android que no sea muy cara 105,49 euros ahora quedan 100 unidades a la venta más o menos pues bueno una muy buena opción es la tecla X10 3G conectividad 3G podemos meter una micro SIM para estar conectados donde queramos función de teléfono o sea función de llamadas Wi-Fi OTG Bluetooth GPS batería de 5800 mAh y bueno un buen procesador de 8 núcleos que ofrece un rendimiento más que óptimo el MediaTek 8392 32 bits y 8 núcleos a 1,4 GHz con la Mali T450 que como habéis visto es capaz de rodar casi cualquier juego Android 1 GB de RAM 16 GB de RAM de almacenamiento interno y opción de incorporar una micro SD de hasta 128 GB USB y 24 24 6000 USB , v un Gracias por ver el video.